¿Cómo dice el Dicho? ¡10 años contigo! El éxito tiene muchos padres El fracaso es huérfano Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí Gabriela Zaz ¿Cómo estás Gabriela? Muy bien, muy bien, todo muy bien, muchas gracias Ay, me encanta tu apellido, Zaz Oye, estamos muy contentos de tenerte aquí en ¿Cómo dice el Dicho? Y quiero que me platiques a mí y a la familia bonita del Dicho ¿Qué te toca hacer en este capítulo? Bueno, en este capítulo yo soy Licha, Alicia La maestra Alicia Que es una maestra que tiene un giro Muy importante en esta historia Al principio la vemos que apoya mucho a los estudiantes Apoya mucho el cambio Que la gente traiga ideas nuevas Pero bueno De repente se arrepiente ¿O qué? Va pasando la historia Vemos como a ella también le cuesta Como a todos nos cuesta Pues el cambio y que se modifiquen las cosas Ah, bien dicen que lo único constante en esta vida Mi querida Gabriela Es el cambio Quiero saber ¿Tú te adaptas fácilmente al cambio? ¿O te toma un poquito de tiempo? Depende de qué cambios O sea, por ejemplo, a ver Si te dijeran ¿Te tienes que cambiar el look? ¿Para un personaje lo haces? Claro, eso es rapidísimo Ese cambio me ha de comida Ah, sí, así, rapada y todo Sí, súper fácil Sí Ah, muy bien ¿Y si te dijeran ¿Te tienes que cambiar de país? Ese cuesta un poco más Ah, sí ¿A qué país te irías? Me iría, no sé Depende de la propuesta Ah Casi a cualquiera Pero sé que me costaría Eso sí Muy bien Qué interesante Pues entonces tú no le tienes miedo al cambio Como es el caso de tu personaje Oye, y en este capítulo Pues hay una cuestión ahí De que de repente No se llevan bien O no se llevan bien Se enamoran No sé qué ¿Alguna vez Te has enamorado de alguien Que te caía mal en la vida real? Claro Sí, pero hace mucho tiempo En la escuela En la escuela, justo Me enamoré de un chico Que me cayó mal Muchos meses Y bueno Así pasa Dicen que del amor al odio Dicen que del amor al odio Solo hay un paso Familia Bonita del Dicho Pues habrá que ver entonces Cómo juega tu personaje Cuál es el cambio que hace Cuál es la resistencia Que opone en este capítulo, Gabriela Exactamente No se lo pierdan De verdad Está súper, súper bonito Súper interesante Intenso este capítulo Exactamente Familia Bonita del Dicho Muchas gracias Por ver este capítulo Y todos los capítulos del Dicho Gabriela Te queremos mucho Y recuerden Que en Como Dice el Dicho Cumplimos 10 años Gracias ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A ti 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 A ti